Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con otro vídeo de la sección aclara tus dudas. Hoy va todo el... todas las preguntas las he dejado hoy sobre el tema de YouTube de mi canal y para el próximo hablaremos ya de lo que es mi trabajo. Así que bueno, sobre todo me habéis preguntado en la descripción del vídeo tenéis el nombre de todas las personas que me habéis preguntado, Eugenio Martín, Madaiciz, Ori Floroz, Cande Fernández, Sara Randinell, bueno, y un montón de gente, me habéis preguntado que qué me motivó a hacer vídeos. A mí siempre me ha gustado el tema de enseñar en talleres de automaquillaje, talleres de autopeinado o dando formación y entonces veía que era otra manera de enseñar. Igual no para la que luego se lo va a hacer en casa, pero sobre todo para estudiantes. Entonces es un poco como motivada a enseñar a la gente, por eso me animé a abrir el canal de YouTube. Vale, la siguiente pregunta de Sarai Games. ¿Se te ha hecho difícil crecer en YouTube? A ver, yo la verdad que tengo que decir que no tengo solo el canal, sino yo tengo mi trabajo. Entonces, igual no he estado realmente mucho volcada, igual sin más al principio, luego he tenido más trabajo y ya no me podía volcar todo lo que quería, el niño. Entonces, crecer, yo veo cada vez que tengo más suscriptores, pero no es algo que me vuelva loca el decir, ah, mira, ya he llegado a esto o tengo que llegar a más o... No, yo voy poco a poco haciendo y la gente que se quiera suscribir al canal que se suscriba, el que se quita, se quita, el que no le gusta, no le gusta. ¿Costar? Es que yo no me he puesto como una loca y que quiero ser la primera de YouTube, entonces no, no me está costando hacer algo que me gusta. Tatiana López, ¿cuál es tu experiencia en YouTube? Ya que algún día me gustaría crear mi propio canal y crecer como tú. Mi experiencia buena, no sé, hago lo que quiero, lo que me gusta, entonces la experiencia es buena, pues anímate a hacer tu canal, no sé si va a ser en tema de belleza o lo que sea, pues sobre todo yo creo que lo bonito es que seas sincera, que seas tú y que enseñes lo que realmente sabes. Y mi experiencia muy buena. Muy buena. A ver, Maylen Almaras Oficial, si no fuese tu canal de maquillaje y estilo, ¿de qué otra cosa hubiera sido? Es que, no sé yo, o me hubiera dado por hacer monólogos o hacer el tonto. O igual un canal infantil, para niños, con una nariz roja, sí. Eso, esto es saber, igual algún día me da por hacer un canal así. En principio, como me gusta enseñar lo que sé, yo lo que no sé hacer, yo ahí no me meto, entonces me quedaría con el canal que tengo. Y en caso de no, pues sí, algo para niños, yo creo, para hacerles feliz, para hacerles reír y todo eso, para los niños. A ver, siguiente. Clalíe Cruz. ¿Cómo escoges el tema del vídeo? Pues realmente, como yo no soy muy organizada, pues así como vas a los cursos de YouTube y te dicen que hay que organizarse, tener el todo escrito de cómo vas a empezar, como yo según me pongo, grabo y lo que sale, sale. Entonces, ¿cómo elijo? Pues según me da. Que tengo media hora, y a veces pienso, pues en media hora me da, pues va a hacer algo rápido o algo fácil. Entonces, elegir, elegir, no elijo, a veces son peinados que me mandáis vosotras o alguien que me dice, oye, ¿por qué no haces? Por eso también hice este sorteo con vuestras preguntas, porque así ya tengo otras ideas para hacer vídeos. Pues entre vosotros y yo, pues hacemos el canal. A ver, Alejandra Pérez Yacy Navarro e Isabel Benítez me preguntáis, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de hacer vídeos? A ver, mientras grabo, el rollo es más que nada que si los focos, que qué pongo detrás, que qué no sé, la iluminación, que si yo salgo maquillada, que si no se me ve, si no me he maquillado. Un poco el rollo es ese. Lo que me gusta es, pues al final que estoy haciendo algo que me gusta, bien sea un maquillaje o sea un peinado, un recogido, un corte. Y lo que no, igual si me es, porque no es tema mío más técnico el tema de editar. Entonces muchas veces es como, va, corto aquí, va, pego, hago esto rápido, esto, lo otro. Pues porque no es algo que sea, que yo haya estudiado eso, sino que por el tema de enseñaros cosas he tenido que aprender a editar vídeos. Yo creo que lo que más me gusta es peinar, cortar o lo que es mi trabajo y lo que menos igual el tema de editar, pero bueno, no va saliendo tan mal, ¿no? John Kpopper, ¿qué te motiva a seguir con el canal? Pues yo creo que al final me motiváis todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, siguiendo mis vídeos, haciéndome preguntas, queriendo saber más. Entonces al final vosotros, yo, como vosotros seguís ahí, pues yo tengo que seguir enseñando cosas. Laura Palacios, ¿qué pensaste hace seis años cuando empezaste en YouTube? Pues realmente yo empecé a subir vídeos y, bueno, por lo que sea, será. La verdad que no pensaba que iba a tener ahora tantos suscriptores como tengo. Empecé más que nada por eso, porque como a mí me gusta enseñar, dije, pues esto es una manera de enseñar a mucha gente. Pues entonces empiezo. Pero no tenía tampoco ninguna meta en llegar a ningún sitio, entonces, pero muy contenta. Lisette Casanova, Anai Cervantes, Geraldine Ruiz, me preguntáis si ha cambiado de alguna manera mi vida desde que comencé a hacer vídeos en YouTube. Mi vida no. Al final también porque lo que hago en mi canal de YouTube está relacionado con mi trabajo. Entonces no ha cambiado porque sigo haciendo lo mismo. Tampoco ha cambiado porque es como otro trabajo. Dentro de que voy a donde una a peinarle, a teñirle, o viene a mi centro a hacerse un tratamiento facial. Este rato que tengo libre ahora grabo un vídeo para vosotros. Entonces, no sé, o para mí, no creo que haya cambiado mi vida. Vale López, ¿es fácil ser youtuber? Al final tienes que tener un tema de lo que quieres enseñar a la gente, grabarlo, editarlo, subirlo, tener tiempo y que te guste. Fácil, sí, si lo haces porque te gusta, va a ser fácil. Yo creo, ¿no? Al final cuando hacemos algo que nos gusta, es como, va, esto es fácil porque lo haces ti, ti, ti. Entonces yo creo que sí. Si tú lo vas a hacer con ganas, pues muy fácil. Eni8385, ¿es gratificante el esfuerzo que supone llevar un canal de YouTube? Pues sí, es gratificante porque luego ves toda la gente que te sigue, que te anima. Aunque también hay veces que ves comentarios de gente que dices, bueno, a ver, yo hago un trabajo, si te gusta bien, si no, no. Pero no tienes por qué insultar. Que mira, antes a la pregunta de lo que menos te gusta, pues igual es eso, tener que oír a gente insultándote. Pero bueno, que es gratificante al menos ver a gente cuando te dice, ah, pues me he probado esto que hiciste del corte, no sé qué, y me ha salido. O me he maquillado así, me ha quedado muy bien. Pues mira, me alegro. Así que sí, es gratificante. Y luego he dejado para el final la pregunta de Ibez Amundsen y de Zara Fernández, que me preguntáis, aparte tienes más carreras, cuáles, y te dedicas a esto profesionalmente, trabajas en peluquería. Y luego había otra pregunta de Laura Gabriel, que lo había dejado un poco en el siguiente vídeo que voy a grabar, que es ya más sobre el tema profesional de maquillaje y peluquería, pero yo creo que lo voy a decir. Y su pregunta es, ¿tu profesión es estilista peluquera o lo haces por hobby? Yo creo que lo pregunta también por el tema del canal, que a ver si esto es, pues por pasar el rato que me gusta decir estas cosas, realmente es mi profesión. Al igual que Zara Fernández, que si me dedico a esto, y de quién he dicho, perdón. El de Ibez Amundsen, que me dice que si tengo alguna carrera, vale. Yo, primero, soy peluquera, S-100 y maquilladora profesional. Eso es lo que estudié y eso es a lo que me he dedicado. Yo tengo un salón de belleza, aparte hasta ahora me he estado dedicando a domicilio, pero ya me quiero centrar en mi salón de belleza. Y bueno, que no voy a adelantar más cosas sobre mi profesión, porque eso es para el siguiente vídeo de Aclara tus dudas, donde va a ser todo el tema de mi profesión. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a seguir hablando más. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Ah, bueno, ya sabéis dónde estoy. Facebook, Twitter, Instagram y todo esto. Para ver más vídeos, clicáis arriba. Y nos vemos pronto. ¡Hasta pronto!